Un equipo de esa forma de muchos detalles y este es uno más y importante evidentemente. Nosotros queremos tener un jugador en esa posición que nos dé continuidad en el juego y que lógicamente sea un buen defensor también. Quedan las dos circunstancias y nosotros en este caso, tanto con Fernando como con Emaña e incluso con Joan y Eber que pueden jugar puntualmente en esa situación, creo que tenemos esa posibilidad y sí que es importante para el equipo tener un jugador de esas características. Siempre en esa situación, evidentemente, cuando le das, tiene una función, porque al final, cuando hablamos de sacar la pelota, la tienes que sacar con otro compañero, entonces hay una serie de situaciones colectivas que son importantes para que ese jugador pueda tener un éxito, pero en esa situación de jugar el balón. Pero yo creo que en esa posición hay muchísimos jugadores, unos con unas características menos físicas que otros, que pueden hacer esa labor. Y luego hay otros más físicos que seguramente les cueste más, pero que también, por la estrategia táctica de sus equipos, no es tan importante eso. Por eso al fútbol le caben todo tipo de jugadores y todo tipo de situaciones tácticas. Bueno, el mérito de los jugadores siempre es de ello. Es cierto que cuando llegó en su momento casi al Porto, pues él venía con una noción a la hora de la continuidad del juego, pues diferente a la que luego fue, pero bueno, él tenía unas grandes condiciones, grandes con ganas de aprender y a la vista está lo que él ha conseguido y sigue consiguiendo, bueno, porque seguramente los jugadores mejoran todo lo que ellos quieren mejorar y para eso, evidentemente, la atención, las ganas y la ambición es importante. .